Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta que me llevó mi Facebook fue la siguiente. ¿Cómo puedes intoxicar mi cuerpo luego de un exceso de copitas o de comida en una fiesta? Y la respuesta es la siguiente. Fácil y sencilla. Necesitas un limón o dos limones. En este caso, como son muy grandes, vamos a usar un limón grande, pero la receta dice dos limones. Un poquito de jengibre, menta y si tenés, hojas de stevia para endulzar un poquito. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Retirás los dos extremos del limón, lo cortás groseramente, lo pones adentro de la licuadora. El jengibre, bueno, dos o tres moneditas vas a necesitar. Ahí va, adentro de la licuadora. Y las hojas de stevia, así como vienen. Las hojas de menta. Un litro de agua. Licuás durante 30 segundos y ya casi terminamos. Luego, vas a filtrar esta mezcla. Si tenés estas bolsas para filtrar, muchísimo mejor. Si no, agarrás un colador bien fino y lo vas a hacer también rápido. Pero esto es mucho más práctico. Filtras bien para obtener todo el jugo de limón, todas sus propiedades, la parte blanca, las semillas también que son excelentes. Esto va para el compost y aquí tenemos nuestro jugo detox para luego de una fiesta que, bueno, nos excedimos un poco con las comidas. Espero que les haya gustado. Comenzamos con estos tips conscientes de Pablito Martín. Hashtag alimentación consciente, tips conscientes. Gracias por estar el otro lado. Y los invito a que visiten mi página web www.pablitomartin.com.ar Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!